Y en este momento presentamos, en la esquina roja, vistiendo de pantaloncillo azul, Ricky Reina. Siempre hasta la muerte, pegándole al pen, el homie las vende, dime que ocupas, flores y rookas, traigo el ambiente, yeah, mírame bien, cómo se siente, ando con mi clica, siempre hasta la muerte, pegándole al pen, el homie las vende, dime que ocupas, flores y rookas, traigo el ambiente, yeah, tú piensas que sabes, el flow de la calle, tú solo eres cliente, los traigo en la mira, desde la cabina, los barro caliente, homie no miento, hago real lo que pienso, y lo rezo es que me cuiden, te vas en el intento, se acaba el cuento, yeah, sin money no entiendo, qué estás haciendo, que no estás viendo, OG me prendo, la baby lo rola, me pone contento, yeah, la vista en la cima, traigo las pilas, la estamos moviendo, hey, sáquenle punta, si te lo buscas, saco la extendo, yeah, mírame bien, cómo se siente, ando con mi clica, siempre hasta la muerte, pegándole al pen, el homie las vende, dime que ocupas, flores y rookas, traigo el ambiente, yeah, mírame bien, cómo se siente, ando con mi clica, siempre hasta la muerte, pegándole al pen, el homie las vende, dime que ocupas, flores y rookas, traigo el ambiente, yeah, siempre goceando mis dogs, pegan más duro que el bass, a veces me besen los, a veces en Monterrey, moviendo los verdes, patino en Mercedes, las prendas, supreme, subiendo niveles, don't give a fuck what you say, como si fuera la ley, next up, I'm on my way, págame, no te hagas way, ¿ till qué?